¿Qué tal amigos y amigas de Date Cuente Ecuador? Bienvenidos a un nuevo video y tenemos confirmado ya la denuncia puesta para Santiago Guarderas por perjurio, por haber sobre todo mentido a la Contraloría porque declaró que él no estaba en ninguna empresa offshore, paraíso fiscal, porque no hizo nada también con respecto a la aluvión, llegó tarde, que no lo toquen, la gente del coraje le lanzó tierra, el presidente al llegar a China la felicitó a la prefecta de Pichincha, Paula Pavón, para el tipo nada, ni aplausos, ni abrazos, ni nada, porque no se merecía absolutamente nada. Hoy lo que sí merece y recibe de parte del pueblo quiteño es el desprecio y su salida inmediata. Se le acabaron parece las intenciones de Santiago Guarderas de lanzarse una elección, una reelección sería, pues no, ya que nunca fue el ejido, se metió por la ventana, pero ahora quería ser alcalde por votación popular, pues parece que los cálculos no le van a dar ni siquiera ni para vocal de la ciudadela que vive. Empezamos, mis queridos amigos, con esta información, ya saben, estamos en Twitch todos los días, así que suscríbete al canal, ya saben, aquí también date cuenta Ecuador, suscríbase por favor, denle me gusta, comenten, y empezamos los detalles porque en los exteriores de la fiscalía ciudadanos exigen la salida del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y ingresaron la denuncia por presunto perjurio contra el burgo maestre porque tendría cuentas en paraísos fiscales. El tipo lo ha dicho que no tiene nada, ya también vamos a escuchar a continuación, veamos. Bueno, los carteles dicen, fuera guardelas offshore, guarderas urcupamba, que de paso es la empresa que está atalando los árboles y que hicieron del aluvión algo, no solamente un desastre natural, sino un desastre de la ciudad. Esconder cuentas en paraísos fiscales es delito guarderas, fuera guarderas, fuera, por corrupto, guarderas a la cárcel, por perjurio, vaya, por acá, levante la mano, el corrupto guarderas. Bueno. Bueno, poco a poco se van cada vez incluyendo más personas. Alejandro Rodas señala que presentará una denuncia contra Santiago Guarderas al declarar bajo juramento en la Contraloría que no tiene cuentas en paraísos fiscales, lo cual totalmente es evidente que ha incumplido. Veamos, mintió. En esta mañana voy a presentar una denuncia penal en contra de quien se hizo de la Alcaldía de Quito, el doctor Santiago Guarderas de Izquierdo, quien dicho sea de paso, la lógica de este problema gira alrededor de haberle mentido a la Contraloría General del Estado por haber declarado bajo juramento que no es accionista, que no tiene cuentas en paraísos fiscales, lo cual es una gran y vil mentira. Ok. Es decir, guarderas ha caído en el tipo penal de perjurio y deberá la señora fiscal provincial o el fiscal provincial de Pichincha investigar aquello. Nosotros ciudadanos organizados lo decimos de manera categórica, aquí no nos financia esta cuestión nadie, nosotros lo hacemos porque queremos a nuestra ciudad, porque amamos a Quito y no vamos a permitir que este sujeto le siga haciendo tanto daño a la ciudad y sobre todo con un consejo cantonal timorato, lleno de repartición y sobre todo de beneficios a costes de las empresas públicas, que finalmente guarderas repartió cual queso a los ratones, a las ratas, definitivamente yo creo que es importante que ustedes digan lo que está pasando y que el activismo social sea eso, ejercer el control popular y tener la capacidad de coacción en cuanto a nuestros derechos de control social y participación ciudadana. Es buenísima la aclaración, déjame decirte, muy clara, muy contundente y sobre todo directa, muy bien explicada. Y la cosa es que pasa mucho de ambas, ¿no? El directorio está totalmente repartido con las empresas de la alcaldía de Quito, ese era el pacto, lo sacaban a Yunda, yo entraba y les repartió la torta entre todos ustedes. Básico plan político, básico la verdad. Hecho el caso, señoras y señores, tenemos un consejo entonces de los concejales de Quito dormidos, inactivos, nueve en un solo dedo, están todos comprados y los que no están comprados los hacen callar. Bueno, vamos primero a terminar de ver este otro video y luego vemos cómo guarderas manda a callar también a los concejales que le increpan, que le están ahí pues confrontando de todo esto que se le está pues denunciando a él. Veamos. Explicar algo y buena la pregunta, le agradezco mucho. Categóricamente, el señor Santiago Guarderas para ser candidato a concejal de Quito debió deshacerse de la titularidad de haber sido accionista de estas empresas. Enhorabuena, yo le agradezco la pregunta. El señor Guarderas al ocultar esa información está irrumpiendo, mermando, mintiendo y sobre todo faltando a la ley de la consulta popular hecha en febrero del 2017. Conclusión, el señor Guarderas tiene acciones en cuentas en paraísos fiscales, en Panamá, y definitivamente debe ser destituido por la Contraloría General del Estado e investigado por la Fiscalía General del Estado por mentirle al país por haber caído en perjurio. Y si es que eso no ocurre, ¿qué reacciones tomarán ustedes? Si es que, por ejemplo, la Contraloría no hace lo que usted sugiere, que se ha destituido por haberle mentido al país, como usted señala, o en su defecto la Fiscalía se demora mucho en la investigación. Entonces, debe saber que las investigaciones previas tienen plazos. Yo conozco, soy abogado, señor. Exactamente. Y además de eso, quiero decirles de manera muy fehaciente lo que dice la crónica de una muerte enunciada, que la Contraloría no lo destituya, que la Fiscalía no investigue, tengo mucha confianza en que la Fiscalía lo va a hacer. El poder político le está quitando el apoyo a Santiago Guarderas en estas horas, esperaban esta denuncia, que lo hacemos de manera categórica como ciudadanos organizados. Muchísimas gracias. Y así fue entregada. Ahora, si esto es real, de que le quitan el apoyo a Guarderas, está jodido. Lo cogieron del cuello, patas arriba y le hicieron de todo. Ahora, cuando se le confronta al alcalde de Quito, pues mandan a silenciar los micrófonos. Así le pasó a la concejal Paulina Izurieta. Veamos. Bien, quiero hacer el uso de mi derecho a la réplica con respecto al gerente de la empresa de agua potable. El gerente reconoció públicamente que no había realizado dichos contratos de limpieza, de colectores y de quebradas. ¿De qué está hablando? De la aluvión. Se supone que la alcaldía, como también la prefectura, como también ambos, tienen que trabajar al unísono, emplear los recursos para empezar a tratar de solucionar este tema. ¿Lo hizo Guarderas? Ahí está la gran interrogante. ¿Se hizo o no se hizo? Es lo que la señorita está pues preguntando. Oiga, además de estas acusaciones, tenemos una nueva. Usted no hizo nada. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Qué pasó con esos camiones? ¿Qué pasó con ese personal? Es penoso que el día que trabaja para usted, porque en realidad, compañeros, servidores públicos, funcionarios, gerentes, secretarios, secretarias, nosotros servimos al pueblo de Quito, señor alcalde. Todos nosotros, concejales, concejalas y usted mismo. Esto no es una hacienda de patrones. Esta es la ciudad de Quito. Sin embargo, no veo sanción. Señora concejala, de acuerdo con la resolución setenta y cuatro, yo soy el que dirige esta sesión. Estoy en el uso de la palabra, señor alcalde. Si usted no se atone al orden del día, voy a pasar a la siguiente persona. Señor alcalde, estoy en el uso de la palabra. Por favor, concejala Soledad Benítez. Nuevamente, estoy en el uso de la palabra, señor alcalde, y parece que no entendemos eso. Tiene el uso de la palabra la concejala Soledad Benítez. Nuevamente. Y le cortaron el micrófono. Buenos días. O sea, sí me da pena que se pueda cortar la intervención de una concejala. Si no se atiene al orden del día, concejala Soledad Benítez, estamos tratando del orden del día. Yo sí me estoy en el uso de la concejala. Esto me parece violencia y violencia de género también. Yo tengo cuatro puntos. El primero es… Le parece violencia y se la pasó por ya sabe de dónde. No me interesa. Ya hablo… Bueno, ya le cortaron y sigamos. No, no. A ver. Una acción contundente hubiera sido de la otra concejala era… A ver, yo no voy a hablar. Si usted no va a respetar la opinión de la otra compañera, yo tampoco voy a hablar. Y que todos se pongan al mismo unísono y hacer lo que da mal al alcalde. ¿Por qué no puede hacer eso? No puede venir a hacer este punto. ¿Por qué dice todo esto la concejala Paulina Insurieta? Vamos a ver las imágenes. Por supuesto que tenemos imágenes. Vamos a ver, ¿no? A ver, pongamos en pantalla. Por ejemplo esto. Gracias a las y los trabajadores de la prefectura porque acá el abogado no sabe ni dónde está parado. Me sorprende que guardera se atribuya trabajo ajeno. Ojo, guardera se atribuya trabajo ajeno para nada. Ya ni las formas guardan. ¿Qué dice en este logo, señoras y señores? Tranquilos, si no pueden verlo muy cerca. Yo sé que a veces se pixelen las fotos. Prefectura de Pichincha. Y acá le preguntan, ¿ah? Oiga, ¿y usted? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no se solidarizó con el pueblo quitéyo tras el aluvión? Sí, fue al lugar y punto. Fue a hacerse fotos y se acabó, ¿no? Y luego decir que estamos trabajando completamente. Cuando no es así. Ni siquiera el presidente te dio la palmadita en la espalda el día de ayer, guardera. No seas mentiroso. Y el tipo dice, volvemos al tema offshore. Fue enunciado por perjurio. El tipo dice que no es. Justo hicimos un video la semana pasada sobre esto. Entra te cuenta aquí mismo y seguimos desarrollando el tema. Escuche. Primero quiero decirle empáticamente que yo no soy accionista de ninguna empresa llamada Urquipamba. Esto yo quisiera pedirles a los medios que son serios y que tienen investigación que simplemente entren a la página de la superintendencia de compañías. Hay nomás, hay nomás. Dice él. Quiero decir que yo no soy accionista de la empresa Urquipamba y que pueden ingresar a la página de la superintendencia de compañías y verificar. Y listo. Bueno, muchas gracias por el consejo. En serio, pues, pues, entremos a la página. Usted está viendo, ¿no? Superintendencia de compañías. República Ecuador. Bueno, y entre tantas tenemos esta también, ¿no? Tenemos a Copa Inmobiliaria. La primera. Guarderas Izquierdo Santiago Mauricio, que justamente la que tala los árboles. Aparece la primera. De paso, o sea, nos hablan por una y aparece otra más. Otra más. Entonces va la pregunta, ¿no? Si no es Urquipamba es la otra. Pero de qué tiene, tiene. La fantástica respuesta. Ojo, que aquí estamos completos. La culpa es del correísmo. Ojo. La vieja confiable. Rapidito. De hacer de esta tragedia una posibilidad de conseguir votos. Trató de agredirme, pero obviamente la gente le impidió. Fue sacado del lugar porque la gente que vive ahí dijo que no eran del lugar, que lo que busca son politiqueros. Un señor que ha estado identificado por una tendencia política. ¿Cuál tendencia? De la revolución ciudadana. Ah, bárbaro. Hablando sobre que le lanzaron tierra, ¿no? Por el descontento, ¿no? Y la revolución ciudadana, el correísmo, ¿no? y estas imágenes fue el mismísimo día en que pasó todo esto en el momento que será unos 15 a 20 minutos después de lo que ocurrió en la gasca justo ahí en el momento ahora todos son correístas lo que tiene en su contra señoras y señores hasta aquí los detalles usted tiene la última palabra nos vemos bueno a cierto no y la y ahí está la posta no apoyando a guarderas calladito no calladito no dicen una sola palabra vamos tengan coherencia o es mucho pedirles también pero bueno hasta aquí los detalles mi queridos amigos ya saben suscríbase al canal denle me gusta y nos vemos en un siguiente vídeo se me cuida